El hombre de Vitruvio, la máquina voladora, el tornillo aéreo o el barco de pala, son algunos de los inventos de Leonardo da Vinci que desembarcan en Cartagena. La exposición se puede visitar hasta el próximo 23 de julio. La exposición cuenta también con una parte audiovisual en la que se puede conocer más sobre uno de los genios que ha dado la humanidad a través de la resolución de problemas, cuestiones de lógica o ejercicios interactivos. De algunos inventos y algunas máquinas ideadas por Leonardo da Vinci, gracias a los manuscritos que se conservan, donde anotaba con mucha precisión todos los detalles de estos inventos. En esa zona exterior están algunas de las mayores contribuciones del genio del Renacimiento, un hombre autodidacta y que supo cuestionar las leyes establecidas para adaptar el entorno al hombre. Una capacidad de la que también han hecho gala muchos cartageneros ilustres. Pensaba en el paralelismo que existe con grandes personajes de Cartagena que también han sido emprendedores y que han conseguido hacer que la humanidad avance, como Juan Fernández, como Isaac Peral. Espíritu emprendedor y científico que también entronca con la búsqueda de vocaciones científicas que está realizando la sociedad cartagenera. De referencia para un objetivo que tenemos en Cartagena que es el fomento de las vocaciones científicas, tecnológicas para la investigación. Tenemos una de las universidades más importantes, Politécnica, y es cuna también de los investigadores del futuro. La exposición estará desde hoy y hasta el próximo 23 de julio en la Plaza José María Artes de la ciudad de Cartagena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!